¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 10 segundos. Finaliza el tercer asalto Final combate, cuarto asalto Finaliza el tercer 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 asalto No arrastres la silla. No arrastres la silla. No arrastres la silla. El juez Alc, 39-37. El juez Real, 40-36. El juez de 39-37. Todas a favor de Alexander Espinosa. El juez de 39-37. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, papá! ¡Vamos, compa! ¡Vamos, compa! ¡10 segundos! ¡Finaliza el quinto asalto! ¡Sexto asalto! ¡Finaliza el quinto! ¡Finaliza el quinto! ¡Finaliza el quinto! ¡Finaliza el quinto! ¡Gracias! 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 Finaliza el sexto asalto. Séptimo asalto. ¡Gracias! 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 ¡Y stage! ¡Tago y último asalto! ¡Gracias! 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 Finalista del combate, regular decisión de los 12. ¡Gracias! Damas y caballeros, el cual oficial de este combate. El juez A, 78, 75. A favor de Alexander Espinosa, el juez B, 76-76, empate, y el juez C, 77-75, ganador por decisión mayoritaria de los jueces, Alexander Espinosa. Gracias por ver el video.